Viste todas esas escalas para... Wow, mirá eso, como que son volcancitos que se han hecho, mirá. Ya. Ay, puta, qué maravilla de la naturaleza. Ya. Yo creo que tienen razón los indígenas de creer que de llamar a la tierra madre tierra. Ya, eso es lo que yo te estaba diciendo de que esto es algo increíble. Ajá. Que cómo no vas a respetar algo así. Ajá. Hasta el tiempo, o sea, uno dice cómo decían o pensaban que todo era un dios, digamos, el sol, la lluvia, todo eso. El sol, y si uno se ponía a pensar, hija, si el sol es un dios para nosotros, mirá, el sol o nos acaba... Ya. Pero nos da vida, pues si toda la vida que existe acá... Ajá. Es por el sol. Es por el sol, ya. Es por el sol, si sin sol aquí no hay nada. Sin nada, ya. Ajá. Entonces... Y uno que se cree la gran cosa, Mickey, ve a la gente, a los indígenas, los ve de ignorantes. Como que fueran, ajá, ignorantes. Ignorantes por gente... Pero... Ya... No. Son súper inteligentes. Es que la gente es bien ignorante, no le tiene respeto a la... a la gente indígena. No sabe eso. Es que sabes que el gran problema es que nosotros hemos creado un mundo de posesión. Sí. ¿Me entiendes? Pero que si vos y la gente esta que no... 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 lo que le interesa es vivir tranquilo y vivir en paz con la naturaleza. No le interesa la riqueza. Sí. Entonces... Y eso el... uno... la sociedad que hemos creado no... 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 no comprende eso. No. No. Y la otra onda es porque si tú te fijas y digamos... no... en esa clase que tuve hablamos de... de cuando digamos los pueblos peleaban entre sí, digamos por terreno o algo así. Ajá. Después venían como... hacían como... decían bueno ya vamos a hacer esto y lo otro. Ya vimos que tú ganaste ahí. Pero no como acá que... que digamos aquí todos estos ejércitos, todos estos se quieren acabar... digamos todo un... con la gente. Sí. Esa es la otra cosa. O si... o si no peleaban por... por que te discrimino porque yo soy más... Ajá. No, y quiero acabar todo. Ajá. No era así, sino que ya te respeto pero... pero yo quiero esto y tú querés esto. Sí, porque mira por ejemplo los europeos que se creen los grandes civilizados del mundo y que te reparten cultura por todo el mundo. Ajá. Y todos los grandes conflictos que se han dado y todas las grandes pendejadas, masacres y... Ya. Han sido perpetradas por ellos, o sea... Sí, por ellos. Pero hoy te hacen creer que vos... Ajá. O sea... Es como lo... Y la misma gente tonta de acá que prefiere ir a... a visitar allá a Europa y decir... Hay que allá hay cultura, allá hay cultura. Pero si este... Hoy hay cultura, estos siete puestos eran más atrasados que... Sí. Que los indígenas que habían aquí en las Américas. Acá aprendieron... Ajá. Hay un montón de cosas... ¿Ves? Tendría que ser así. Así. Pero igual así es feo. Sí. Y a veces tienes que andar a unos trozos porque la mica se te hunde. Ajá. Cuando vos la pones... Pero aquí porque es piedra creo yo, o sea, es más fuerte, pero... Ajá. Pero igual... Se te hunde, entonces es bien complicado. Ajá. Hay gente que no sabe ni cambiar una llanta. O sea... Mira esta pendejada aquí se vio horrible, mira ella. Sí. Hijo de puta. Yo nunca me imaginé andar en esta pendeja. O sea... Yo... Yo he visto cosas de la carretera austral. Sí. Pero no es lo mismo verlas en una cámara. Tendría que estar aquí. Sí. Porque... Es increíble estar aquí. Yo pienso poner... Hacer unos videos y ponerlos... Como decir... De la carretera austral. Sí. Ajá. Como digamos de aquí hasta allá. Ajá. El problema es que no los llevo numerados ni nada de eso. Entonces es bien difícil cuando los ves saber dónde era. Ajá. Sí. Eso sí. Pero si vos los pones y la gente no sabe dónde era, le podés poner un pedazo de... Pero a lo mejor sí porque nosotros también íbamos hablando. Ajá. Tú cada rato me preguntabas que pa... Cuánto faltaba pa tal parte. Ajá. Eso es lo mejor sí. Ajá. Mira esa pendejada. Es como que... Increíble como se hace. Fíjate pensar que... Esa pura piedra. Eso no nació allí. O sea que esa mierda... La fuerza... De... 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 De la naturaleza pa levantar. Hacer eso. De las placas. De las placas. No. Te vas... No... Tengo que... Tengo que hacer las calulas.